Hola, mi nombre es María Luisa Vélez, mi nombre es Sara García y mi nombre es María Luisa. Hoy les vamos a hablar sobre una aplicación llamada Videostar, espero que la disfruten. Bueno, Videostar se usa de esta manera. Para hacer este video vamos a tocar en el signo de la cruz y escribimos cualquier canción que ustedes tengan en sus aparatos electrónicos. Si no tienen canciones, hay canciones gratis pero tienen que hacer con internet, entonces mejor que se bajen las canciones que a ustedes les gusten. En el blog, Big Ten Rush, Windows Zone. Entonces ponemos a hacer video. Entonces va cargando y entonces ponemos grabar. Entonces te da segundos. Y empiezas a grabar. Pero para que no tengas que hundir y grabar, te metes a este relojito y pones el tiempo que tú quieras. Si queremos ajustar el tiempo, por ejemplo, a 10 segundos. Le ponemos ajustar. Y se para automáticamente. Por ejemplo, ponemos grabar. Hay muchos efectos, como hay variedades. Por ejemplo, yo quiero este. Para hacer variedades de efectos, puedes hundir nuevo, hundir en color, poner, por ejemplo, este color, hundir acá, grabar. Ustedes pueden hacer efectos mezclados, ponen nuevo, entonces digamos, ponemos este color, este muñequito, y así, si quieren más así. Ponemos con esto, como más o menos, en una televisión. Entonces podemos mezclar, son efectos mezclados, entonces grabamos. Esos son los efectos mezclados. Así es como se hace un video. Y así es como queda un video. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo vamos a superar esto.